Conecta con IURCA y vamos a hablar de la norma 1-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, donde la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana informa sobre los costos de los servicios que ofrece esa entidad gubernamental. En efecto, como hay una serie de informaciones de manera amplia, pues vamos a realizarlo por diferentes entregas. En este aspecto voy a referir sobre esa licencia para operar como empresa operadora logística, cuyo costo es de $58,500, así como la renovación de licencia de empresas operadoras logística, el costo es de $61,500, y la solicitud de habilitación para operadores de centro logístico de un costo de $68,500. Todas estas informaciones están socializadas en el portal www.aduanas.gov.do y de los cuales invito a que usted la busque, la lea, la conozca, la registre y la pueda compartir porque estas informaciones son de interés para los operadores aduaneros, para los estudiantes, para los docentes, para todo aquel interesado en investigaciones que genera el comercio internacional y sobre todo conocer que esa norma 01-2023 de fecha 11 de diciembre 2023 entra en vigor en el nuevo año a partir del 2 de enero del 2024. Así es que le invito a usted a que le dé me gusta, a que se suscriba en el canal Aprende con Miurka y que conecte con Miurka quien les habla para recibir estas y otras informaciones que pueden ser de su utilidad o compartir para que otros puedan también recibir y beneficiarse de esa información que puede ser valiosa en cualquier circunstancia para estudio, para investigación o para aplicar en función de esa actualización que nos ha ofrecido la Dirección General de Aduanas para todo el que esté interesado en estos temas del ámbito internacional. Así es que sígame, suscríbase y dele me gusta porque siempre con Miurka se aprende más.